¿Qué es el consumo responsable de alcohol? Y en el marco de este programa es que tenemos un acercamiento bastante fluido, una relación cercana con los jóvenes y con instituciones intermedias en nuestra sociedad. Estas últimas semanas, precisamente en lo que es el mes de la juventud, hemos intensificado este tipo de trabajos. Acá en Las Talitas lo que trajimos es el equipo de preventores para vamos a dar hoy día talleres preventivos a algunas instituciones escolares del municipio, en acompañamiento al festejo del cumpleaños del municipio. Estamos en un proceso de difusión ahora y concientización sobre el consumo responsable, que podrán ver a mi espalda los chicos con juegos de simulación que se efectúan para generar conciencia. Hay un consultorio móvil, que es un espacio para escucha, contención y derivación que se brinda relacionado a la temática de las adicciones. Hay una buena respuesta, por suerte la comunidad se está acercando. Agradecer a la invitación que se nos hizo del municipio a la institución para que vengamos a difundir lo que hacemos. Bueno, y todo este tipo de problemáticas lo tratamos dentro de Activate Control y trabajamos tanto con los chicos como con los padres. Tenemos talleres para jóvenes y talleres para los padres, porque por ahí también los padres no saben cómo manejar este tipo de situación, o por ahí se abstraen o por ahí desconocen, es más fácil desentenderse el problema. Entonces por ahí lo que hacemos es ayudarlo a los padres. ¡Gracias!